V for Vendetta El genial Alan Moore nos ha regalado muchas joyas a lo largo de sus años como guionista. Antes de que enojado por las editoriales por no darle los derechos de sus obras a los guionistas e ilustradores fundara su propia casa llamada America's Best Comics, Moore tuvo una exitosa carrera en Vértigo Comics. Quizás sepas que Vértigo se encarga de publicar obras más serias y con tramas más complejas y hasta algo oscuras. Siendo subsidiaria de DC Comics esta editorial nos ha regalado muchas de las más grandes historias de talentosos autores. Entre ellos destacaremos ahora a V for Vendetta. Aunque esta no es una historia original de Vértigo pues tanto Moore como Lloyd la hicieron mucho tiempo antes en su natal Inglaterra para la revista Warrior. Sin embargo fue gracias a esta editorial que esta obra se dio a conocer a todo el mundo con su reimpresión a color. V for Vendetta es una obra que debes leer por lo menos una vez en tu vida. Elegida por muchos como una de las más grandes obras de la historia de la narrativa gráfica, está de más adularla pues es una mezcla de emociones, buenos trazos y gran narrativa que nos hacen ansiar más sobre la historia. Alan Moore y David Lloyd son uno de los mejores parejas que han desfilado en la historia de las novelas gráficas y eso se nota en cada página. Y bien, hablando de esta obra, ¿de qué trata? La historia nos presenta a un anarquista anónimo que se hace llamar V. Este escondido bajo una máscara de Guy Fawkes, se convierte en un dolor de cabeza para todos los policías ingleses. Esta obra se sitúa en un futuro distópico, bueno, para su época. La historia se sitúa en los noventas pero fue escrita en los ochentas, algunos años antes. Entonces su futuro distópico sería como un pasado distópico para nosotros, sería... Bueno, esta historia se atreve a darnos clases de filosofía en casi todos los diálogos del personaje principal. Para todos los amantes del trabajo de Moore no les será extraño que juegue mucho con la psicología de sus personajes. Tras una guerra nuclear, Inglaterra se hunde en un régimen totalitario que controla y manipula a la población. Entonces nuestro anarquista y terrorista, junto a la joven A.B. Hammond, tiene el deber de acabar con este régimen. Como dijimos anteriormente, V es nuestro personaje principal, un terrorista con ideas anarquistas que quiere acabar con el totalitarismo del gobierno inglés. Todos sus diálogos nos dan un recorrido impresionante por su intelecto cultural, literario y filosófico. Y V. Hammond, es la ayudante de V durante la historia. Dentro del argumento del cómic se nos muestran algunos pasajes de su vida y la manera en la que poco a poco va entendiendo a V a pesar de su complejidad. Esto llevaría al adolescente de 16 años a ser la sucesora de V. Adam Susan, también conocido como el líder, es un dictador y tirano que está enamorado de su sistema informático. Y está también Eric Finch, que es el jefe de Scotland Yard y el ministro de investigaciones del gobierno. A pesar de trabajar con el gobierno, es honorable y decente, aunque también es la persona en la que el líder más confía. Guión, Alan sabe explotar muy bien todos sus recursos narrativos cuando se propone hacer una historia diferente. La historia se centra en mostrarnos una batalla entre el fascismo y el anarquismo. Es la versión de Moore de la eterna pelea entre el bien y el mal. Casi cada diálogo contiene una gran carga de filosofía y referencias a la cultura tanto inglesa como mundial, además de que supo consagrar a su personaje como el modelo perfecto de la lucha contra las fuerzas opresoras. Tanto así que la máscara de Guy Fawkes, usada por V, es usada por el grupo Anonymous como su símbolo, cosa que puso muy contento a Alan. Aunque es contradictorio que a pesar de su lucha contra todas las fuerzas totalitarias y capitalistas, la máscara sea la más vendida de Amazon. Pero bueno, ya saben, la humanidad. En cuanto a las ilustraciones, por otro lado, el trabajo de David Lloyd es magnífico. Es bien sabido que Lloyd influyó mucho en el guión y en la creación de muchos detalles de la historia. Entre ellos, él diseñó el personaje principal. David logró atrapar al lector con sus trazos muy bien apegados a la trama. El hecho de no incluir ningún globo de pensamiento y por el contrario hacer que los pensamientos de los personajes sean plasmados en globos de diálogo marca una diferencia muy grande y que lo distingue de muchas obras. Lloyd sirvió no solo como soporte para Moore, sino que aportó muchas de las cosas significativas que incluso llegan a ser tema de debate entre los críticos de cómic. Sin embargo, debemos destacar el trabajo de ambos, pues tanto Moore como Lloyd nos regalaron una de las obras maestras de la narrativa gráfica. ¿Te recomendamos leer esta historia? Sí, así sin más. Ni siquiera sé qué haces viendo esta reseña cuando en estos momentos podrías tener un tomo de B for Vendetta en tus manos. Bueno, bueno, me calmo. Por favor, termina de ver el video. Y solo como recomendación, les digo que no vale la pena comprar la edición especial que sacó Editorial Televisa con la máscara y todo, porque la neta la máscara que viene incluida es de una pésima, pésima calidad. Y es mejor que adquieras el formato TPB. En serio, es mucho mejor. En cuanto a la pasta dura, bueno, no está de más tener una pasta dura, pero si puedes conseguir el TPB, perfecto. Y bueno, mi veredicto final es... Como ven, cambié la forma en la que califico los cómics, ya que pensé que hacerlo con números estaba muy pasado de moda y hacerlo con estrellas o likes no me dejaría satisfecho. Así que espero que les guste esta nueva forma. Volviendo a la obra maestra, la catalogo dentro de este nivel, ya que creo que V for Vendetta es una obra imprescindible que está a la altura de otras grandes como Watchmen o Sandman. Así que, ¿qué esperas? Ahora sí, ve a conseguir tu tomo de V for Vendetta. Y bien, esa fue la reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna obra que les gustaría que critique, o más bien reseñe y criticar se escuche muy feo, por favor déjala en los comentarios y yo me haré cargo de leerla. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y date una vuelta por nuestra página web, en donde encontrarás mucho contenido cool. Yo soy Jorge Valder, nos vemos. Bueno, si escucharon rara mi voz es porque tengo algo de gripa y... Ay, no puedo ni hablar. Bye.